Alexander, de gente de zona, está haciendo un vehículo, a customized car, con los mejores, con mi hermano Alex Vega, de The Auto Firm. Alex Vega nos hizo la media, se unió con nosotros en esta broma, y Alex está llamando para decirle, oye, Alexander, hay un problema con el iPad que tú me trajiste para instalar en tu carro, y eso tenía un virus o algo, y entonces ha causado un corte de circuito en el carro, el carro hay que rehacerlo, y la reacción del pobre Alexander está comiquísimo. Papi, que yo te quería sorprender hoy con el van, pero tengo un problema grandísimo con el iPad que me trajeron. Sí, ese iPad yo no puedo decir, tengo que cambiarlo, ¿no? No, el iPad que me trajeron tenía un virus, parece, y esa cosa la instalamos, y me ha jodido el sistema completo eléctrico del camión. Yo no te puedo creer. Papi, se me ha jodido todo, 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 el mismo, la caja del DirecTV, y el sistema eléctrico del que le puse para que trabaje todo eléctrico, completamente dañado. Traje el tipo a la computadora, a ver, y dice que es que esa cosa tenía un virus, no sé si la trajeron, esa iPad lo trajeron de Cuba, ¿a dónde lo trajeron? Sobró el iPad que yo compré, lo compré en la Apple, muero de paquete. Tenía tremendo virus adentro, brother, y me ha dañado todo, 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 todo. Ahora tenemos que sacar todo, a ver dónde viene, qué se puede hacer, porque me ha dañado todo el sistema completo eléctrico que le pusimos al camión. Y entonces, ¿ahora qué se puede dar? No, esto es un desbarato lo que hay que hacer ahora. No, Anice, y entonces, pero tú me mandiado atrás. Yo te lo iba a entregar hoy, pero ahora lo que pasa es, imagínate, el sistema eléctrico es lo que corre todo. Las cortinas ahora no suben y bajan. No, no te preocupes. Pero, ¿dónde sacaron ese iPad, brother? Porque ese iPad parece que tiene tremendo virus, 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 hermano. No, 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 el iPad es lo wey, yo, si quieres te mando el iPad que lo busque. Y yo, wey, el iPad, brother, porque eso yo lo compré en todos los paquete de la, bueno. ¿Estás seguro que el flaco ese no habrá comprado un iPad robado o algo? No, no, papi, no, no, no te lo paso, te lo paso. No, no vale, no, no, eso está todo bien, mi hermano, se compró el iPad nuevo paquete, brother. Papi, ¿teás seguro que tú no compraste ese m*** robado, la trajita de Cuba? No, 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 tú estás loco, no, eso fue, eso fue el nuevo paquete. El iPad lo compramos, brother, eso fue el iPad nuevo paquete. ¿Será el email de Alexander que tiene un virus? El email, pregúntale si él tiene un email que tiene virus. Déjame preguntarle. Papi. ¿Será que el email tuyo tiene un virus? Eso no sé, ¿qué es cierto? Porque yo recibo un email normal, bien, y se debe decirle. ¿No tendrá alguien ahí que no te quiere mucho, que te haya mandado un email con un virus, Adrián, todo algo, brother? Bueno, yo que estaba haciéndome la bomba de tarde, ¿eh? Yo ya me he preguntado. No, yo te había sentado, Adrián, estos van hoy, pero con estos virus, imagínate, si tú te sientes en un van con los virus que tienes, sales tú con virus también. Ya va. Déjame poner a ese muchacho en la línea, el que hace lo de la computadora. Espérate un momentito, espérate. ¿Aló? Sí. ¿Qué es, papito? ¿Cómo la? Sí, papi, que ahí tengo a Alexander en este zona explicándole lo que pasó con lo de la computadora. Oh, oye, esos son como 80 mil dólares y va a demorar como tres meses para reparar esto. Bueno, si son 80 mil dólares, me dejaré ahí a pie por el palmeto, brother. Ale, no habrá sido que... No, no. Esta computadora se comió todas las uvas. Mi hermano, seguro que se comió todas las uvas, porque con la cantidad de cosas que estoy pagando, si no, no me pagaba 80 mil dólares por el camión, me lo pido para como hacer. Ale, es una broma telefónica. Es una broma. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos.